Déjame verme en tus ojos De tu carita morena Que siento un cariño loco Una pasión que me quema Quererte se me hace poco Mereces mi vida entera Soy como el ave de paso Que no anida en cualquier árbol Pero por tu amor morena Te juro mi vida cambió Nomás dime que me quieres Y te sostengo lo que hablo Me enamoré De ti me prende al momento Dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo Nomás me dicen Que día y a que horas vengo Yo soy completo Y para tratos Solo una palabra tengo Me enamoré De ti me prende al momento Dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo Nomás me dices Que día y a que horas vengo Yo soy completo Y para tratos Solo una palabra tengo Que día y a que horas vengo Gracias.